Ayer yo te venía entre mis brazos Ayer yo te dormía Es la voz que cautiva corazones Tenía que ser Kindergarten Son los quienes El Perú Ayer yo te temía Entre mis brazos Yo te dormía Para mí eras todo Todo mi amor Todo mi amor Y mi cariño Yo no sé qué cosa pasó Que no funcionó Y no perduró nuestro amor Yo no sé qué cosa pasó Que no funcionó Y no perduró nuestro amor Te lo sufras Canta el amor Ayer Ayer yo te temía Entre mis brazos Entre mis brazos Yo te dormía Para mí Para mí eras todo Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Tengo una oportunidad Una oportunidad Para demostrarte Lo mucho que te quiero Por favor Por favor Por favor te pido México México ¡Muévete! 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 ¿Quién es ¿Quién es? ¿Quién es el Perú? Siempre con la marca Roja y blanca Qué bonito Qué sabroso ¡Así! ¡Muévete! 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 Y él es